¡Hey! Muy buenas y todos aquí Sokka comentando este juego Un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty, en este caso en Modern Warfare 3 Sí señores, muchos habéis acertado Justamente ahora me dejan decirlo Estuve de viaje la semana pasada, como sabéis Y, por supuesto, estuve en San Francisco En las oficinas de Sledgehammer Games Probando el nuevo Call of Duty Modern Warfare 3 Que sale en noviembre, pero pude jugar una versión temprana Y bueno, pues os voy a comentar varias cosillas Al respeto, ya que me enseñaron algunas cosas extra Lo vamos a hablar en este vídeo, sobre todo de multijugador Y luego subiré un vídeo de zombies Para los que no me creéis, aquí está el vídeo Grabando un poquito las oficinas de Sledgehammer Games Que ya estuve en el pasado con el World War 2, están muy muy chulas Y bueno, podéis ver algunos creadores de contenido Sobre todo delatan por ahí, como Último Círculo También estaba por ahí, que esto y tal Y bueno, ya a partir de aquí no me dejaron grabar más con la cámara Así que vamos a comentar cositas Y bien, por aquí estamos señores, os pongo este gameplay de fondo Porque no me dejaron grabar absolutamente nada Ni os puedo comentar nada de impresiones del gameplay O sea, bastante con que me dejan decir que he jugado al juego Porque creo que nos dijeron que nadie había antes jugado al juego Excepto nosotros, fuera de los devs y todo eso de Sledgehammer Games Así que fuimos los primeros del mundo en probar el juego Y ya os digo, no os puedo decir absolutamente nada Lo que sí os puedo decir son detalles Que pues nos pusieron en una presentación antes de jugarlo y tal Sobre la campaña, sobre multijugador, sobre zombies Y bueno, si queréis, por quitarnos ya un poco de encima El tema de zombies, para la gente que los está esperando y todo eso Decir que es como una especie de DMZ en zombies Pero solo PvE Así que si queréis más información de zombies Luego tendréis un vídeo No creo que notifique, así que revisad el canal Pero bueno, revisadlo porque hacedme caso Que los zombies tienen buena pinta por lo que han enseñado La verdad Pero vamos a hablar, como os digo De un poco de campaña y de multijugador Pero primero vamos a hablar de multijugador Que creo que es lo más importante para vosotros Ya os digo, lo estuve jugando Estuve jugando como unas dos horas Una a dos horas más o menos Me salieron buenas partiditas Pero como no me dejaron grabarlo Pues no las puedo traer, ¿no? Así que espero que en un futuro se hacen otro evento Y ahí dejan grabar Como siempre hago, pues traigo alguna cosita, ¿no? Pero sí, ya os digo que lo estuve probando Y os voy a comentar detalles Que ya se han confirmado Se filtraron algunos de ellos Pero que están en el juego Y que son oficiales ya confirmados por Activision Porque como os digo Lo enseñaron en la presentación Nos estuvieron comentando cositas, ¿no? En primer lugar, ¿vale? 150 de vida Y minimapa clásico Eso quiere decir que Al igual que el gameplay que tenéis de fondo Cuando alguien dispara sin silenciador en el mapa Va a salir marcado Y también en vez de tener 100 de vida Como el gameplay que tenéis de fondo Va a haber 150 Es decir, algo parecido a lo que era Black Ops 4 No os puedo decir la sensación a la hora de matar Pero es evidente que se mata más lento Que en el juego que tenéis de fondo Que es el Modern Warfare 3 original O en el juego que tenemos actualmente Que es el Modern Warfare 2 de 2022, ¿no? Pero bueno, en referencia al gameplay de fondo Por si alguien lo pregunta No, no es el juego nuevo, ¿vale? Es un mod que se llama Plutonium Del Modern Warfare 3 de PC Que puedes jugar con armas que no existen Como la AK-64U Y jugando en Nooktown, ¿vale? Simplemente eso Quería poner esto de fondo Porque es el Modern Warfare 3 Que se ve mejor, ¿no? Con este mod, ¿no? Como veis con el FOV Gráficos, todo eso Mola bastante Y es un gameplay que subí en su día Pero que tenía de fondo Y quería dejarlo ahí Mientras comento todo lo nuevo Para variar un poco Y no poner cosas de Warzone, ¿no? Tenemos también, por supuesto Votación de mapas Al igual que en este juego Y en muchos originales Pues van a salir dos mapas Y podéis elegir uno de ellos Ya sabéis que además los mapas Ahora lo comentamos, ¿vale? Se han confirmado que son los Del Modern Warfare 2 original Ahora os enumeraré todos los mapas Pero bueno Que sí, que ya está confirmado oficialmente Se va a poder votar mapas Y van a ser todos los mapas oficiales Del Modern Warfare 2 Y aparte de eso Lo más importante yo creo Que es lo que mucha gente se quejaba En el Modern Warfare 2 Es el tema del movimiento Del movement, ¿no? Hay mucho mejor movement Es menos restrictivo Y también aparte de eso Es más responsive Se llama en inglés Que es como que Es más sensible a lo que tú haces O sea que no se siente el muñeco gordo A la hora de escalar A la hora de saltar Sino que es como mucho más fluido El juego, para que me entendáis Y además está confirmado Que hay slide cancel O sea que se va a poder hacer Slide cancel Así que Los que sois locos del movement Como yo Estáis de enhorabuena Porque realmente el juego Tiene buena movilidad ¿Vale? Luego tenemos Mapas 6 contra 6 ¿Vale? Confirmados Os voy a decir Todos los de Modern Warfare 2 Porque son todos los de Modern Warfare 2 Tenemos Favela Invasión O Invasion Skidrow Rust Karachi Quarry Highrise State Afghan Terminal Scrapyard Subbase Derail Underpass Wasteland Y Rundown O sea que son todos los mapas Del Modern Warfare 2 Que además hace poco subí algún vídeo Del Modern Warfare 2 Con lo cual pues Si habéis jugado ese juego Que es de 2009 Ya algunos del canal a lo mejor Sois un poquito jóvenes ¿No? Pero son mapas en general buenos Hay alguno que otro que es un poco meh Si queréis Dentro de unos pocos días Puedo hacer un tier list De mi opinión de los mapas Pero en general Están bastante bien Son disfrutables Pero también aparte de eso Porque claro Esto lo comenté el otro día en un vídeo ¿No? Que se ha filtrado y tal Que es un poco meh Que los mapas no sean nuevos Me refiero Son mapas buenos en general Y de hecho Puede estar bien El tema de Para hacer mapas nuevos Que sean una mierda Porque pongan clásicos ¿No? Pero claro El que no haya un mapa nuevo como tal De lanzamiento No mola mucho Pero es que Hay mapas nuevos Realmente No son de 6 contra 6 Sino que son de guerra terrestre Y de guerra Que son Resort Military Base Industrial Belt Y Launch Facility No sé si serán trozos de mapa De las almas O trozos de mapa de Bueno las almas Que se supone que va a ser el mapa nuevo Eso sí que os lo juro No me han enseñado el mapa nuevo O sea No sé cómo es Ni nada Pero puede que sean trozos del mapa nuevo O también puede ser Trozos de almazra No lo sé ¿Vale? Pero esos mapas son Mapas grandes De guerra terrestre Y también Del modo de juego de guerra De hecho los 3 primeros que he dicho Son de guerra terrestre Y el último es de guerra Que es un modo de juego Que estaba en el World War 2 Que ibas avanzando como con un tanque Y tal Haciendo objetivos Estaba guay la verdad ¿No? Luego tenemos Movimiento sigiloso también O sea va a haber una ventaja Que va a ser para moverte en silencio Es decir el típico ninja Silencio mortal Como queréis llamarlo Para el tema de los pasos Para poder rushear sin que te escuchen Así que perfecto ¿No? Así no hay problemas de audio Luego tenemos Nuevo equipamiento Tenemos un dron Que sirve pues para Va por el suelo Y hace como Como un poco de daño ¿No? En cualquier dirección Y luego tenemos por ejemplo Nuevas rachas Como el mosquito Que es un dron chiquitín Que puedes lanzar Y que va Creo que es como O sea no lo sé exactamente Pero creo que es como El de Black Ops 2 No me acuerdo como se llama Lo del enjambre Que salían los drones Estos en plan como avioncitos Algo del estilo En teoría creo que es ¿No? Luego tenemos Nuevas mejoras de campo Que se llama ACS Y come scrambler Creo que el ACS Creo No lo sé del todo Que es como La baliza de despliegue Que había en el Black Ops 4 Creo No estoy del todo seguro No sé si sirve para Para hacer algún tipo de curación también No tengo ni idea Y luego también está El desmodulador Que cancela estos Es como que revierte El efecto del anterior Luego también tenemos Nos han hablado bastante De De las nuevas Aftermarket Pass Se llaman Que es como una Forma de personalizar Las armas superior A la que había En el Modern Warfare 2 Por ejemplo Nos pusieron el ejemplo De que tú puedes pillar Una pistola Literalmente una pistola Y transformarla en carabina Poner un cañón Super grande Poner una culada Super grande Con un cañón más grande Y transformar una pistola automática En una carabina O sea en un fusil de asalto Así que va a haber Como más personalización de armas Y se va a poder crear Más monstruos Como pasaba en el Modern Warfare Que en el Modern Warfare 2 Así que por mi parte Perfecto Aparte de que va a haber Configuraciones únicas de armas Y nuevos caminos de progresión Así que perfecto Luego también nos hablan Bastante de El que ya hicieron Un blog al respecto De que todo lo que tengas En el Modern Warfare 2 Se va a poder llevar Al Modern Warfare 3 Es decir Ya sabéis que En principio Este juego se supone Vale Entre muchas comillas Que es un DLC Entonces es como que Vas a poder traer Las armas De un juego A otro O sea no vas a poder Traer las de Modern Warfare 3 Al Modern Warfare 2 Pero si las de Modern Warfare 2 Al 3 Armas Skins Operadores Todo O sea aparte de las armas Que hay en el Modern Warfare 2 Hay armas nuevas Por supuesto Eso cabe destacarlo Pero que sepáis Que los camuflajes O sea absolutamente todo Lo que tengáis desbloqueado En un juego Lo podéis utilizar En el Modern Warfare 3 Así que pues Algo mejor Y luego también Hablan Un poquito de una nueva habilidad Que es como Para apuntar A medias ¿A qué me refiero con esto? Cuando habéis jugado Por ejemplo el juego Con misión nocturna Sabéis que puedes Apuntar de forma lateral En el arma Es decir No llegas a meter mira Sino que giras el arma Y la cruceta de cadera Se vuelve un poco más pequeña Pues ahora se va a poder hacer esto También en cualquier circunstancia O sea Yo estoy por ejemplo Entrando en una casa En una escalera Y en vez de ir metiendo mira O en vez de ir corriendo Quiero ir con el arma A media altura Y más lento Pero un poco más rápido Que apuntando con la mira ¿No? Es como una cosa Medio camino Entre apuntar Y no apuntar Entonces puedes ir Con el arma inclinada Metiendo un poquito Así como las palmas Pequeñas Para poder disparar Entonces bueno Es una opción Para ser un poco más agresivo Sin tener que meter mira del todo ¿No? Y luego también Hablan del movimiento Pues eso Un poco más Fluido ¿No? Que es lo que he comentado antes Por ejemplo En resumen Tenemos Cancelación del slide Cancelación de la recarga O sea que se va a poder cancelar la recarga También se va a poder Escalar Más rápido Y también hacerlo todavía más rápido Mientras sprintas Se puede disparar inmediatamente Después de hacer slide Se puede meter mira Mientras estás deslizándote Con una ventaja También tenemos El sprint táctico aumentado O sea dura más tiempo Y aparte de eso El sprint táctico se recarga Durante el sprint normal O sea que dejas de correr Con el táctico Te cansas Se cansa el muñeco Pero puedes seguir corriendo Y también tenemos Mejora de movilidad A la hora de hacer strafe Es decir Meter la mira Y moverte lateralmente Y también a la hora de Moverte lateralmente Cuando estás Sin apuntar Es decir Para hacer saltos más largos Etcétera Para hacer un poco De bunny hop Así que como veis Movilidad muy muy mejorada Y aparte de eso También han confirmado Por supuesto Mejora del ricochet Que bueno Eso yo me lo creo Un poco con pinzas O sea Realmente lo del ricochet Todos sabemos que a la larga Va a haber hackers Pero bueno Siempre que lo mejoren Pues es algo bueno Y también tenemos La confirmación Que han dicho justo De forma oficial Del sistema de perks Por equipamiento ¿A qué me refiero con esto? Pues esto se filtró Ya hace unos cuantos Semanas No, mes Que las ventajas Ya no son ventajas Sino que son Equipamiento Es decir En vez de tener Ventaja de color rojo Azul y verde Lo típico ¿No? Pues tienes ventajas Que son Equipamiento Guantes Botas Y luego pues chalecos Cascos Etcétera Creo que hay como No sé si son 3 o 4 Lo dicen en el blog Si no me equivoco Pero bueno Es algo así ¿Vale? En vez de tener ventajas Como tal Tenemos equipamiento Que son en plan Ropa Así que como veis Tiene todo pinta muy buena Yo sé que hay mucha gente Que está un poco reticente Con el tema de que Se ha filtrado Que es un DLC Que bueno Yo no os puedo decir Absolutamente nada Porque no quiero O sea no me dejan Y tampoco quiero Joderos un poquito La sorpresa Pero no es Todo lo que parece ¿Vale? Hacenme caso No es todo lo que parece Y yo por lo que Veis aquí De momento creo que La situación respecto a Modern Warfare 2 Ha mejorado bastante Es muy complicado Hacer este vídeo Sin decir absolutamente nada De lo que he probado Y de lo que he visto Pero bueno Luego tendréis como os digo Un vídeo de zombies Y por supuesto Sé que ahora mismo Estaré en directo Probando el evento de Warzone Sabéis que ahora mismo Está siendo el evento Revelación De Modern Warfare 3 En Warzone Dar un nuevo arma Y cositas Estaré en directo ¿Vale? Pero tendréis luego El vídeo del evento Revelación Por supuesto Y tendréis luego también Como os digo El vídeo de zombies Que el vídeo de zombies Quiero dejarlo un poco aparte Porque es muy importante Y tiene muchos cambios Y tiene muy buena pinta Y luego aparte de eso Antes de concluir Con el gameplay y haga como tal El tema de la campaña ¿Vale? Esto a lo mejor Lo comento también en otro vídeo Pero no es demasiada cosa La campaña tiene Muy buena pinta Hemos visto un par de misiones Si no me equivoco Dos o tres misiones No entera sino a trozos Y lo bueno es que Va a haber misiones Normales De toda la vida de Call of Duty En plan Avanzar más o menos lineal Y luego misiones En campo abierto En mundo abierto Y encima en sitios de Verdans Como por ejemplo La prisión La presa Y como que puedes elegir tú La forma de hacer la misión Porque es como más mundo abierto Y puedes hacer lo que quieras ¿No? Así que tiene buena pinta Pero bueno Así que nada chavales Es todo lo que os puedo comentar Si a nuestros me gusta Favoritos Que viese para más gente Nos vemos Adiós No 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 ¡Gracias!